Buenas noches, noctámbulos. Una antigua y maligna negromancia asolan las tierras de Averonch. Apaga la luz. Toma asiento. ¡Que empezamos! El coloso de Ilorshne de Clark Ashton Smith Primera parte. Capítulo 1. La fuga del nigromante. El tres veces infame Nathalie, alquimista, astrólogo y nigromante, con sus diez discípulos, que le había dado el diablo, se había marchado muy repentinamente, en circunstancias de estricto secreto, de la ciudad de Bions. La opinión común entre la gente del vecindario, era que su marcha se había visto empujada, por un saludable miedo, a las empulgueras y a las hogueras eclesiásticas. Otros brujos, menos famosos que él, ya habían sido conducidos a la estaca, durante un año de inusual celo, por parte de los inquisidores. Y era bien sabido que Nathalie, había incurrido en la desaprobación de la iglesia. Pocas personas, por tanto, consideraban un misterio las razones de su marcha, pero los medios de transporte que había empleado, así como el destino del hechicero y sus discípulos, eran considerados más que problemáticos. Corrían un millar de rumores, oscuros y supersticiosos, y los transeúntes hacían la señal de la cruz, cuando pasaban cerca de la elevada y siniestra casa que Nathalie había construido, a una proximidad blasfema, de la gran catedral, y que había llenado con muebles de lujo, y una rareza satánica. Dos ladrones valientes, que habían penetrado en la mansión, cuando el hecho de que estaba abandonada se confirmó, informaron que muchos de sus muebles, así como los libros y el resto de las propiedades de Nathalie, habían partido aparentemente con su dueño, sin duda hacia la misma frontera. Esto sirvió para aumentar el terrible misterio, porque era evidentemente imposible que Nathalie, con sus diez aprendices, con varios carros llenos de mobiliario, pudiese haber atravesado las puertas de la ciudad, siempre vigiladas, de ninguna manera legítima, sin el conocimiento de sus guardianes. Y según decían los más religiosos y devotos, el archidemonio, con una legión de asistentes alados como murciélagos, se los habían llevado en una medianoche sin luna. Había clérigos y también respetables ciudadanos, que decían haber visto el vuelo de oscuras formas, parecidas a hombres, contra las borrosas estrellas, junto a otras que no eran hombres, y haber escuchado los gritos quejosos del grupo, destinado al infierno, mientras desaparecían en medio de una nube maléfica, a través de las murallas y los tejados de la ciudad. Otros pensaban que los hechiceros se habían marchado de Bionds, utilizando sus propias artes diabólicas, y se habían retirado a algún desierto poco frecuentado, donde Nathalie, quien había tenido mala salud desde hacía largo tiempo, pudiese morir en medio de la paz y serenidad, de que puede disfrutar alguien que se encuentra entre las llamas de un auto de fe y las de Abadón. Se decía que había hecho un horóscopo, por primera vez en sus cincuenta y pico años, y había leído allí la inmediata conjunción de planetas desastrosos, que significaban una muerte temprana. Todavía otros, entre los que se encontraban ciertos astrólogos rivales y hechiceros, decían que Nathalie se había retirado de la vista del público, simplemente para poder comunicarse sin interrupción con varios demonios ayudantes, y así poder tejer, sin ser molestado, los negros hechizos de una malicia suprema y licantrópica. Estos hechizos serían a su debido tiempo sentidos sobre Bionce, daban a entender, y quizás sobre la región de Averanche entera, y sin duda tomarían la forma de una peste terrible, una invasión de buitres, o una incursión por todo el reino de íncubos y sucubos. Entre el palpitar de extraños rumores, fueron recordadas muchas historias medio olvidadas, y nuevas leyendas fueron creadas de la noche a la mañana. Se sacó mucho partido del oscuro nacimiento de Nathalie, y de su sospechoso vagabundeo, antes de establecerse, seis años atrás, en Bionce. La gente dijo que había sido engendrado por un demonio, como el afamado Merlin, siendo su padre nada menos que un personaje como Alastor, el demonio de la venganza, y su madre una bruja deforme y enana. Del primero había recibido su mezquindad y maldad, de la segunda su físico rechoncho y ridículo. Había viajado por tierras orientales y aprendido de maestros egipcios o sarracenos, el arte maldito de la negromancia, en cuya práctica no tenía rival. Había negros susurros respecto al uso que había dado a cuerpos largo tiempo muertos, a huesos sin carne, y los servicios que había conseguido de hombres muertos, a quienes tan solo el séptimo ángel podía despertar legítimamente. Nunca había sido popular, aunque muchos habían buscado sus consejos y ayuda para el progreso de sus propios asuntos, más o menos turbios. Una vez, al tercer año de su llegada a Bionce, había sido apedreado en público a causa de sus aborrecidas negromancias, y quedó cojo para siempre, gracias a un pedrusco bien apuntado. Esta afrenta, se pensó, él nunca la había perdonado, y se decía que respondía al antagonismo de los clérigos, con el odio fiero de un anticristo. Aparte de las brujerías maléficas y los abusos que por lo general se sospechaban de él, se le había considerado desde hacía tiempo como un corruptor de la juventud. Pese a su mínima estatura, su deformidad y su fealdad, poseía un poder digno de ser tenido en cuenta, una capacidad de persuasión mesmeriana, y sus discípulos, a quienes se decía que él había arrojado, aún sin fin de perversiones necrófilas, eran hombres jóvenes, que ofrecían las más brillantes promesas. En conjunto, su marcha fue considerada como una oportuna liberación del mal. Entre la gente de la ciudad, hubo un hombre que no participó en los siniestros rumores ni en las espeluznantes especulaciones. Este hombre era Gaspar Dunord, el mismo un estudiante de las ciencias prohibidas, quien había estado durante un año entre los discípulos de Natarí, pero había elegido retirarse tranquilamente del hogar del maestro, después de descubrir las barbaridades que acompañarían una iniciación más avanzada. Él, sin embargo, se había llevado consigo muchos conocimientos raros y singulares, junto con una cierta comprensión de los temibles poderes y los motivos oscuros como la noche del nigromante. A causa de sus conocimientos y de su comprensión, Gaspar prefirió guardar silencio cuando conoció la marcha del nigromante. Además, no le parecía bien revivir el recuerdo de su pasado pupilaje. Sólo con sus libros, en un ático austeramente amueblado, fruncía el ceño sobre un espejo pequeño y oblongo, enmarcado con un arabesco de víboras doradas que habían sido anteriormente propiedad de Natarí. No era el reflejo de su rostro agraciado y juvenil, aunque sutilmente arrugado, lo que le hacía fruncir el ceño. En verdad, el espejo era de un tipo distinto del que refleja las facciones de quien se mira. En sus profundidades, durante unos instantes, había contemplado una escena extraña y ominosa, cuyos participantes le resultaban conocidos, pero cuya situación no conseguía reconocer ni localizar. Antes de que pudiese estudiarla con detalle, el espejo se había nublado, como si se alzasen vapores de un experimento de alquimia, y él no había visto nada más. Este nublar reflexionó, sólo podía significar una cosa. Natarí se había sabido vigilado y había lanzado un contrahechizo que había dejado inútil el espejo vidente. Fue al darse cuenta de este hecho, junto con el breve y siniestro vistazo, a las actividades actuales de Natarí, lo que preocupaba a Gaspar, y provocaba que un horror frío se acumulase lentamente en su mente. Un horror que todavía no había encontrado una forma palpable o un nombre. Capítulo 2 La reunión de los muertos La marcha de Natarí y sus discípulos ocurrió a finales de la primavera de 1281, durante la oscuridad entre las puestas de luna. Después una luna nueva creció sobre los campos floridos y los bosques de brillante hojarasca, y menguó con un fantasmal color plateado. Con su mengua, la gente comenzó a hablar de otros magos y de misterios más recientes. Entonces, durante las noches sin luna de principios del verano, llegaron una serie de desapariciones más antinaturales o inexplicables que la del malvado mago enano. Un día se descubrió, por enterradores que habían acudido temprano a su tarea, en un cementerio fuera de las murallas de Bionz, que no menos de seis tumbas recientemente ocupadas, habían sido abiertas, y los cuerpos que eran de ciudadanos respetables, robados. Al ser examinadas de cerca, resultó más que evidente que esta sustracción no había sido cometida por ladrones. Los ataúdes que yacían inclinados o levantados verticalmente de la tumba, ofrecían todas las apariencias de haber sido hechos pedazos desde dentro, mediante la utilización de una fuerza sobrehumana. Y la tierra fresca estaba revuelta, como si los hombres muertos, a consecuencia de una terrible resurrección, fuera de tiempo, se hubiesen abierto camino cavando hasta la superficie. Los cadáveres habían desaparecido sin dejar rastro, como si el infierno se los hubiese tragado, y hasta el punto que podía saberse, no había testigos de su destino. En aquella época, plagada de demonios, sólo una explicación de lo sucedido parecía creíble. Los demonios habían entrado en las tumbas y tomado posesión corporal de los muertos. Les habían hecho levantarse y partir. Para la consternación y el horror de todo Oberonch, la extraña desaparición fue seguida con rapidez enfermiza por muchas otras de una clase parecida. Era como si una invocación oculta, irresistible, hubiera sido pronunciada para los muertos. Cada noche, durante un periodo de dos semanas, los cementerios de Bions y también los de otras ciudades, pueblos y aldeas, entregaban su horrible cuota de inquilinos. Desde tumbas con aldabas de bronce, desde fosas comunes, desde agujeros superficiales sin consagrar, desde las bóvedas con puerta de mármol de iglesias y catedrales, el extraño éxodo seguía sin cesar. Peor que esto, si tal cosa fuese posible, los cadáveres recién conducidos al cementerio saltaban de sus tumbas o catafalcos, y haciendo caso omiso de los horrorizados espectadores, se adentraban con grandes saltos de frenesía automático en la noche, para no volver a ser vistos nunca más por aquellos que los lamentaban. En todos los casos, los cuerpos pertenecían a hombres jóvenes y fuertes que habían muerto recientemente a causa de la violencia o de un accidente, antes de que una enfermedad consultiva. Algunos eran criminales que habían pagado el precio por sus fechorías, otros eran guardias o condestables muertos en el cumplimiento de su misión. Entre ellos se contaban caballeros, y muchas eran las víctimas de las cuadrillas de bandidos que infestaban a Beronche en aquel entonces. Había monjes, mercaderes, nobles, vasallos, pajes y sacerdotes, pero nadie en ningún caso que hubiese dejado atrás la flor de la vida. Los viejos y los débiles estaban a salvo de los demonios animadores. La situación era considerada por los más supersticiosos como una verdadera señal del próximo fin del mundo. Satán iba a la guerra junto a sus cohortes y conducía los cuerpos de los santos muertos a una cautividad en el infierno. La consternación aumentó cien veces cuando quedó claro que ni siquiera la más generosa salpicadura de agua bendita o la realización de los exorcismos más terribles y pertinentes resultaban eficaces como protección ante esta violación demoníaca. La Iglesia se reconoció incapaz de hacer frente a este extraño mal y las fuerzas de la ley secular no podían hacer nada para frenar o castigar la agencia intangible. A causa del miedo universal que prevalecía no se hizo esfuerzo alguno para seguir los cadáveres desaparecidos. Historias repugnantes sin embargo fueron contadas por caminantes retrasados que se habían encontrado con estos seres recorriendo solos o en compañía las carreteras de Averonch. Daban la impresión de estar sordos atontados completamente privados de cualquier inteligencia y de apresurarse con una velocidad y una seguridad horribles hacia algún objetivo remoto predestinado. La dirección general de su huida pareció era hacia el este pero sólo al final del éxodo que había contado con varios cientos de personas empezó alguien a sospechar cuál era el destino concreto de los muertos. El destino de alguna manera se rumoreaba era el ruinoso castillo de Ilorgné más allá de los bosques plagados de hombres lobo en las colinas exteriores casi montañosas de Averonch. Ilorgné una gran pila escarpada que había sido construida por una dinastía de malvados varones ladrones era un lugar que hasta los pastores de cabras preferían evitar. Se decía que los espectros coléricos de sus sangrientos señores paseaban turbulentamente por sus ruinosos salones y los residentes de este castillo eran los muertos vivientes. Nadie quería vivir a la sombra de sus muros construidos sobre un abismo y la morada más próxima de hombres vivientes era un monasterio de monjes cistercienses a más de una milla en la cuesta opuesta del valle. Los monjes de esta austera hermandad mantenían escaso comercio con el mundo exterior más allá de las colinas y pocos eran los visitantes que buscaban ser admitidos por sus portales de altos arcos. Pero durante aquel terrible verano una extraña e inquietante historia salió del monasterio para recorrer toda Averonch siguiendo las desapariciones de los muertos. Comenzando al final de la primavera los monjes cistercienses se vieron obligados a tomar nota de variados fenómenos extraños visibles desde sus ventanas en las viejas ruinas largo tiempo abandonadas de Ilorchnay. Habían contemplado luces que llameaban donde ninguna luz debía brillar llamas de un misterioso azul y escarlata que temblaban detrás de las murallas rotas cubiertas de musco o se alzaban hacia el este sobre las almenas irregulares. Sonidos espantosos habían salido de las ruinas durante la noche junto con las llamas y los monjes habían escuchado un estrépito como de yunques y martillos infernales el resonar de gigantescas masas y armaduras y habían considerado que Ilorchnay se había convertido en un lugar de reunión de los demonios. Olores mefíticos como el de la azufre y el de la carne quemada habían flotado a través del valle e incluso durante el día cuando los ruidos guardaban silencio y las luces ya no llameaban. Una delgada capa de vapor de un azul infernal flotaba sobre los bastiones. Estaba claro pensaban los monjes que el lugar había sido tomado desde abajo por seres subterrestres pero nadie había sido visto aproximándose a través de las desnudas y abiertas pendientes y riscos. Observando estos signos de la actividad del archienemigo de la vecindad se persignaban con nuevo fervor y frecuencia y decían sus paters y sus aves más interminablemente que antes. Sus tareas y su austeridad también redoblaron de todos modos dado que el viejo castillo era un lugar abandonado para los hombres. No hicieron caso de la supuesta ocupación considerando buena idea encargarse de sus propios asuntos a no ser que hubiese una abierta hostilidad satánica. Mantuvieron una vigilancia cuidadosa pero durante varias semanas no vieron a nadie que entrase en Ilurshne o saliese de allí excepto por las luces nocturnas y los ruidos y el vapor flotante durante el día no había prueba de ocupación humana o diabólica. Entonces una mañana en el valle debajo de los jardines escalonados de los monjes dos hermanos que arrancaban malas hierbas en un huerto de zanahorias contemplaron el tránsito de una singular procesión de gente que venía del gran bosque de Averonch y se dirigía hacia arriba trepando la empinada y agrietada la cuesta hacia Ilurshne esta gente observaron los monjes avanzaba a grandes zancadas con gran prisa con pasos rígidos pero rápidos y todos eran de facciones extrañamente pálidas y ataviados con las galas de la tumba los sudarios de algunos estaban arrugados y desgarrados todos estaban polvorientos a consecuencia del trayecto o muriéndose a causa del entierro esta gente alcanzaba el número de la docena o más y detrás de ellos a intervalos venían varios rezagados vestidos como el resto con una velocidad y agilidad maravillosas subieron por la colina y desaparecieron entre las murallas caídas de Ilurshne por aquel entonces ningún rumor de las tumbas y ataúdes violados había alcanzado a los cistercienses la historia les llegó más tarde después de que hubiesen contemplado en muchas mañanas sucesivas el paso de distintos grupos grandes y pequeños en dirección al castillo ocupado por el demonio centenares de estos seres juraron habían desfilado debajo del monasterio y sin duda muchos otros habían pasado sin ser descubiertos en la oscuridad a ninguno sin embargo se le había visto salir de Ilurshne que se los había tragado como una fosa que no los vomitaba aunque gravemente asustados y seriamente escandalizados los hermanos todavía consideraron correcto abstenerse de actuar algunos los más fuertes irritados frente a estos signos de flagrante maldad habían deseado visitar las ruinas con agua bendita y crucifijo levantados pero su abad en su sabiduría les indicó que esperasen mientras tanto las llamas nocturnas se volvieron más brillantes y los ruidos más fuertes también en el curso de esta espera mientras incesantes plegarias partían del pequeño monasterio algo espantoso sucedió uno de los hermanos un hombre fornido llamado Teofil violando la rigurosa disciplina había hecho visitas demasiado frecuentes a las bodegas donde se guardaba el vino sin duda había intentado ahogar su horror piadoso ante estos acontecimientos embarazosos en cualquier caso después de sus libaciones él había tenido la mala suerte de vagabundear entre los precipicios y partirse el cuello lamentando su muerte y su abandono los hermanos colocaron a Teofil en la capilla y cantaron sus misas por el descanso de su alma estas misas durante las horas oscuras de la madrugada fueron interrumpidas por la inoportuna resurrección del monje muerto quien con su cabeza colgándole horriblemente de su roto cuello partió como lleno de demonios de la capilla y corrió colina abajo hacia los demoníacos fogonazos y clamores de Ilorshne Capítulo 3 El testimonio de los monjes siguiendo el suceso anteriormente mencionado dos de los hermanos que previamente habían deseado visitar el castillo maldito pidieron de nuevo su permiso al abad diciendo que Dios seguramente les ayudaría a vengar el secuestro del cuerpo de Teofil además de los tantos otros de suelo consagrado maravillado ante la temeridad de estos fogosos monjes quienes se proponían tirar de la barba al archienemigo de su propio cubil el abad les permitió partir equipados con hisopos y frascos de agua bendita y llevando grandes cruces de carpe tales que habían servido para abrirle la cabeza a un caballero con armadura los monjes cuyos nombres eran Bernard y Estefané partieron valientemente a media tarde para asaltar la fortaleza del mal era una ascensión ardua entre peñascos colgantes y grietas resbaladizas pero ambos eran fuertes y ágiles y lo que es más acostumbrados a este tipo de ascensiones puesto que el día era caluroso y sin viento sus túnicas blancas pronto estuvieron manchadas de sudor pero parando tan solo para una breve plegaria continuaron y enseguida llegaron al castillo sobre cuyos grises bastiones erosionados por el paso del tiempo todavía no podían discernir prueba de ocupación o actividad el profundo foso que una vez había rodeado el castillo estaba ahora seco y había sido rellenado parcialmente con tierra desmenuzada y detritus de las murallas el puente levadizo se había podrido pero las piedras de la tronera al desplomarse en el foso habían creado una especie de tosca acera a través de la cual era posible atravesarlo no sin inquietud y levantando sus crucifijos igual que los guerreros levantan sus armas al asaltar una fortaleza enemiga los hermanos treparon sobre las ruinas de la tronera adentrándose en el patio este al igual que las murallas estaba aparentemente desierto ortigas exuberantes malas hierbas y arbustos habían echado raíces entre las piedras del pavimento los elevados calabozos de proporciones masivas la capilla y esa parte de la estructura del castillo que contenía el gran salón habían conservado sus principales perfiles después de siglos de abandono a la izquierda de la gran cárcel una puerta bostezaba como la boca de una oscura caverna en la escabrosa masa del edificio del salón y de esta puerta salió un delgado vapor de color azulado retorciéndose en tentáculos fantasmales hacia los cielos descubiertos aproximándose a aquella entrada los hermanos contemplaron un brillo de rojos fuegos en el interior como ojos de dragones parpadeando a través de una oscuridad infernal se sintieron seguros de que aquel lugar era una avanzadilla de erebus una antecámara del abismo pero de todos modos entraron valientemente recitando en voz alta sus exorcismos y blandiendo sus fuertes cruces de carpe atravesando la entrada cavernosa podían ver en la oscuridad pero sin distinguir los detalles estando hasta cierto punto cegados por el sol de verano que habían dejado atrás entonces con el gradual aclaramiento de su visión una escena monstruosa se presentó ante ellos con grotescos detalles de horror cada vez más apiñados algunos de esos detalles eran oscuros y misteriosamente aterrorizantes otros demasiado claros se marcaron como por una llamarada de fuego infernal imborrable en las mentes de los monjes estaban de pie a la entrada de una cámara de proporciones colosales que parecían haber sido edificadas echando abajo el piso superior y las particiones interiores adyacentes al gran salón del castillo por sí mismo un cuarto de una extensión enorme la cámara parecía retroceder a través de sombras interminables con rayos de luz solar cayendo por las desgarraduras de las ruinas una luz solar que era impotente para disipar la oscuridad y el misterio infernales los monjes contaron más tarde que habían visto a mucha gente moviéndose por el lugar en compañía de diferentes demonios algunos de los cuales eran fantasmales y gigantescos mientras que a otros apenas se les podía distinguir de los hombres esta gente además de sus familiares estaban ocupados en la tensión de hornos de reverbero e inmensos frascos con forma de pera y de piña como los que se emplean en la alquimia algunos además estaban parados ante grandes calderos humeantes como brujos ocupados mezclando alguna droga terrible contra la pared opuesta estaban apoyados dos enormes cubas construidas con piedra y mortero cuyos lados circulares se alzaban más elevados que la cabeza de un hombre así que Bernard y Estefané fueron incapaces de determinar su contenido una de las cubas despedía un brillo blanquecino la otra una luminosidad rojiza cerca de las cubas y sobre todas ellas se levantaba una especie de cama baja o litera hecha con tejidos lujosos decorados con figuras extrañas como las que fabrican los sarracenos encima de ella los monjes discernieron a un enano pálido y arrugado con ojos de helada llama que brillaban como maléficos berilios a través de la oscuridad el enano quien en conjunto tenía el aspecto de un débil moribundo estaba supervisando las tareas de los hombres y sus demonios familiares los ojos asombrados de los hermanos empezaron a comprender otros detalles vieron otros cadáveres entre los que reconocieron el de Teofil tumbados en medio del suelo junto a un gran montón de huesos humanos que habían sido cercenados de las articulaciones y grandes montones de carne apilados como los que arrancan los carniceros uno de los hombres estaba cogiendo los huesos y arrojándolos en el caldero debajo del cual brillaba un fuego de color rubí y otro estaba arrojando los montones de carne a una bañera llena de algún líquido incoloro que despedía a un silbido como el de un millar de malvadas serpientes otros habían arrancado los sudarios de los cadáveres y estaban comenzando a atacarlos con largos cuchillos algunos estaban montando toscas escaleras de piedra junto a las paredes de las inmensas urnas portando recipientes de sustancias semilíquidas que vaciaban sobre sus altos bordes asqueados ante esta visión de maldad humana y satánica y sintiendo una más que justificada indignación los monjes reemprendieron su canto de sonoros exorcismos y continuaron avanzando su entrada por lo que pareció no fue notada por el grupo siniestramente ocupado de hechiceros y demonios Bernal y Estefanet llenos del ardor de la cólera divina estaban a punto de arrojarse contra los carniceros que habían empezado a atacar el cuerpo muerto el cadáver lo reconocieron como el de un notorio forajido llamado Yakes Lé Louparou quien había sido muerto hacía unos días en combate con los oficiales del estado Lé Louparou famoso por su fuerza astucia y ferocidad había aterrorizado durante largo tiempo los bosques y caminos de Averonch su gran cuerpo había perdido la mitad de sus vísceras a causa de las espadas de los alguaciles y su barba estaba rígida y escarlata como consecuencia de una herida que había partido su cara por la mitad de la frente a la boca había muerto sin confesión pero aún así los monjes eran reacios a dejar que su cadáver indefenso fuese empleado en algún uso maldito más allá de la comprensión de los cristianos el enano pálido de aspecto maligno había notado la presencia de los hermanos la escucharon gritar en un tono chillón autoritario que se levantó por encima del silbido siniestro de los calderos y el ronco murmullo de los hombres y de los demonios no entendieron sus palabras que eran en alguna lengua extranjera y sonaban como un hechizo instantáneamente como respondiendo a una orden dos de los hombres abandonaron su química maldita y levantando recipientes de cobre llenos de algún licor fétido y desconocido arrojaron su contenido a los rostros de Bernard y Estefanet los hermanos fueron cegados por el fluido pungente que aguijoneó su carne como por muchos dientes de serpientes y fueron vencidos por los vapores apestosos así que las grandes cruces cayeron de sus manos al desplomarse ambos inconscientes sobre el suelo del castillo recobrando al rato su vista y sus otros sentidos escucharon la voz del malvado enano ordenándoles que se levantasen obedecieron aunque torpemente y con dificultad habiéndose les negado el ayudarse con las manos Bernard que todavía estaba mareado por los vapores venenosos que había inhalado se cayó dos veces antes de conseguir ponerse de pie y su incomodidad fue recibida con un vendaval de risa asquerosa y obscena por la asamblea de hechiceros ahora cuando estaban de pie el hechicero se burló de los hermanos y los despreció con blasfemias impresionantes tales como sólo podían ser pronunciadas por un vasallo de Satán por último de acuerdo con su testimonio les dijo volved a vuestra perrera vosotros cachorros del Aldabaut y lleváos este mensaje ellos que vinieron aquí como muchos partirán como uno solo entonces como obedeciendo una fórmula terrible pronunciada por el enano dos de los demonios familiares que tenían la forma de enormes bestias con el perfil envuelto en sombras se aproximaron a los cuerpos de Le Loparu y del hermano Teofil uno de los asquerosos demonios como un vapor que se hunde en un pantano entró por las ensangrentadas fosas nasales de Le Lopgaru desapareciendo milímetro a milímetro hasta que su cornuda cabeza de animal quedó fuera de la vista el otro de una manera semejante entró por las pituitarias del hermano Teofil cuya cabeza descansaba apoyada sobre su hombro desde su cuello roto entonces cuando los demonios hubieron completado su posesión los cuerpos de una manera horrible de contemplar se levantaron del suelo del castillo el uno con las entrañas colgándole de sus amplias heridas el otro con la cabeza que le colgaba suelta hacia adelante sobre su pecho entonces animados por los demonios los cadáveres recogieron las cruces de carpe que habían sido dejadas caer por Bernard y Estefané y utilizándolas como bastones obligaron a los monjes a huir de una manera ignominiosa del castillo entre grandes risas infernales y tempestuosas del enano y su nigromántica compañía y el cadáver desnudo de Lopgaru y el de Teofil vestidos con una túnica les persiguieron a través de una gran distancia por las cuestas llenas de precipicios bajo el Ilorgne dándoles grandes golpes con las cruces así que las espaldas de los dos cistercienses eran una masa de cardenales sangrientos después de una derrota tan señalada y aplastante ninguno de los monjes se atrevió a dirigirse contra Ilorgne a partir de entonces el monasterio entero dio triples muestras de austeridad cuadriplicó sus devociones y esperando la oscura voluntad de Dios y las igualmente oscuras artimañas del demonio mantuvo una fe piadosa que estaba algo mezclada con la inquietud al cabo de un tiempo a través de pastores que visitaban a los monjes la historia de Estefané y Bernard se extendió por todo el laborante añadiéndose a la triste alarma que se había producido a causa de la desaparición generalizada de los muertos nadie sabía realmente lo que sucedía en el castillo maldito o qué era lo que se había hecho con los centenares de cadáveres porque la luz que arrojaba en su destino la historia de los monjes aunque vivida y temible era demasiado inconcluyente y el mensaje enviado por el enano era algo cabalístico todo el mundo sentía que alguna amenaza gigantesca algún negro hechizo infernal estaba siendo destilado dentro de esos ruinosos muros el malvado enano moribundo fue identificado con toda facilidad por el hechicero desaparecido Natarí y sus lacayos estaba claro eran los pupilos de Natarí capítulo 4 la partida de Gaspar Dunor solo en su habitación del ático Gaspar Dunor estudiante de la alquimia y de la magia y otro la pupilo de Natarí intentó repentinamente pero siempre en vano consultar el espejo rodeado de vapores el cristal permaneció oscuro y nublado como por los vapores que se levantan de un satánico alambique o de un siniestro brasero nigromántico delgado y agotado por las largas noches de vigilia Gaspar era consciente de que Natarí estaba aún más en guardia que él leyendo con ansioso cuidado la configuración general de las estrellas descubrió el aviso de una gran catástrofe que estaba a punto de caer sobre Averonch pero la naturaleza del mal no resultaba evidente mientras tanto la asquerosa resurrección y emigración de los muertos estaba teniendo lugar todo Averonch temblaba ante la repentina barbaridad como la noche en tiempos de la plaga de Memphis el terror se aposentaba por todas partes y la gente comentaba cada nueva atrocidad en susurros apagados sin atreverse a contar en voz alta la execrable historia a Gaspar lo mismo que el resto le llegaron los susurros y de igual manera cuando el horror parecía que había cesado a principios del mes de junio le llegó la espantosa historia de los monjes cistercienses ahora por fin el vigilante largo tiempo confuso tuvo una intuición de lo que buscaba el escondite del nigromante fugitivo y de sus discípulos por fin había sido descubierto y los muertos que desaparecían habían sido encontrados en donde habían sido conducidos pero todavía incluso para el perceptivo Gaspar quedaba un enigma por resolver la naturaleza exacta de la abominable mezcla la magia oscura como el infierno que Natarí estaba cocinando en su remoto cubil Gaspar estaba seguro tan solo de una cosa el esplénico enano agonizante sabiendo que el tiempo que le quedaba era poco y odiando a la gente de Aberons con un rencor sin fondo prepararía una enorme magia maléfica sin paralelo incluso con sus conocimientos de las propensiones de Natarí y de su ciencia arcana prácticamente inagotable reservas de brujería abismal poseídas por el enano él podría formar tan solo una conjetura vaga y terrorífica del mal que se incubaba pero con el paso del tiempo sintió un peso que iba en continuo aumento el presagio de una amenaza monstruosa arrastrándose desde el borde oscuro del mundo no podía apartar esta inquietud y finalmente decidió a pesar de los evidentes peligros de esa excursión hacer una visita secreta a los alrededores de Ilorshne Gaspar aunque procedía de una familia acomodada se encontraba en ese momento en circunstancias difíciles porque su devoción a una ciencia de dudosa reputación era hasta cierto punto desaprobada por su progenitor su único ingreso consistía en una miserable cantidad que le era entregada secretamente al joven por su hermana y su madre esta era suficiente para su escasa comida el alquiler de su cuarto y la adquisición de algunos libros instrumentos y productos químicos pero no le permitiría la compra de un caballo o incluso de una humilde mula para el planeado viaje de más de cuarenta millas sin dejarse abatir se puso en marcha a pie portando sólo una daca y una alforja con bituallas planeó su viaje de forma que llegase a Ilorshne al caer la noche al ponerse la luna llena una gran parte del trayecto pasaba por medio del gran bosque amenazador que se aproximaba a los propios muros de Ilorshne arco a través de Averonj hasta la boca del valle rocoso debajo de Ilorshne después de unas pocas millas salió del gran bosque de pinos robles y alerces y a partir de entonces durante el primer día siguió el río Isoile a lo largo de una llanura abierta bastante habitada la cálida noche de verano la pasó debajo de una haya en los alrededores de una pequeña aldea sin atreverse a dormir en los bosques solitarios donde lobos y bandidos y criaturas de reputación más perniciosa se suponía que habitaban por la tarde del segundo día después de atravesar las partes más antiguas y más montaraces del inmemorable vetusto bosque llegó a un valle empinado y pedregoso que le conducía a su destino este valle era la fuente del río Isoli que había disminuido hasta un simple arroyo en el crepúsculo ocre entre la puesta del sol y la salida de la luna vio las luces del monasterio cisterciense y opuesta en los temibles acantilados amontonados la siniestra y áspera masa de la fortaleza en ruinas de Ilorjne con pálidos fuegos mágicos parpadeando tras sus altas troneras aparte de estas hogueras no había signo de que el castillo estuviese ocupado y no escuchó en momento alguno los siniestros sonidos denunciados por los monjes taspar esperó a que la oronda luna parecida como el orbe de una inmensa ave nocturna comenzase a espiar sobre el valle que se oscurecía entonces con muchas cautelas dado que los alrededores eran desconocidos para él comenzó a abrirse camino hacia el lóbrego y melancólico castillo incluso para alguien bastante acostumbrado a semejantes ascensiones la escalada ofrecía bastante peligro y dificultad a la luz de la luna varias veces encontrábase al borde de un repentino precipicio se vio obligado a desandar lo que de tanto esfuerzo había recorrido y a menudo se salvó de tropezar tan solo gracias a los atrofiados matojos y zarzas que habían echado raíz en el mezquino suelo desfallecido con la ropa descarrada con las manos heridas y sangrantes alcanzó al fin la cúspide de la escarpada cota debajo de las murallas aquí hizo una pausa para recobrar el aliento y recuperar sus escasas fuerzas podía ver desde su posición ventajosa un pálido reflejo como de llamas ocultas que golpeaban hacia arriba desde el muro interior de la elevada cárcel escuchó el bajo murmullo de sonidos confusos sintiéndose confundidos sobre la distancia y dirección en que venían a veces parecían flotar bajando desde las oscuras murallas a veces parecían surgir de alguna profundidad subterránea lejos en la colina aparte de este remoto ambiguo zumbido la noche estaba encerrada en un silencio mortal los propios vientos parecían evitar la vecindad del temible castillo una nube inadvertida pegajosa y de paralizadora maldad colgaba sobre todas las cosas y la pálida e hinchada luna la patrona de las brujas y hechiceros destilaba su verde veneno sobre las torres que se derrumbaban en medio de un silencio más antiguo que el tiempo gaspar 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 notó el peso que se le pegaba de una manera obscena de algo más pesado que su propia fatiga cuando reemprendió su progreso hacia la barbacana redes invisibles del mal que esperaba aumentando continuamente parecían frenarle el lento intangible batir de invisibles alas golpeaba con fuerza su rostro parecía respirar un viento que surgía de bóvedas insondables y cavernas de corrupción aullidos inaudibles burlones o amenazadores se amontonaban en sus oídos y asquerosas manos parecían empujarle atrás pero inclinando la cabeza como contra una tormenta que se levantaba continuó y trepó por la ruina del terraplén de la barbacana hasta el patio lleno de hierbas el lugar estaba desierto según todas las apariencias y buena parte de él todavía estaba profundamente cubierta por las sombras de las torretas y murallas cerca en el negro edificio grande y macizo con almenas de plata vio abierta la entrada cavernosa descrita por los monjes estaba iluminada desde el interior por un vívido brillo pálido y extraño como un fuego fatuo el zumbido ahora audible como un murmullo de voces salía de esa puerta y Gaspar pensó que podían ver sus oscuras figuras manchadas de hollín moviéndose rápidamente por el interior iluminado continuando continuando en las sombras siguió avanzando a lo largo del patio dando la vuelta a las ruinas no se atrevía a aproximarse a la entrada abierta por miedo a ser visto aunque por lo que podía ver el lugar carecía de vigilancia llegó a la cárcel sobre cuya muralla superior la pálida luz parpadeaba oblicuamente a través de una especie de desgarrón en el largo edificio adyacente esta abertura estaba a alguna distancia del suelo y Gaspar vio que había sido anteriormente la apertura a un balcón de piedra un tramo de escaleras rotas conducía subiendo por la pared al resto medio desecho de ese balcón y se le ocurrió al joven que podía subir por esas escaleras y espiar sin ser visto el interior de Ilorshne faltaban algunos de los tramos de las escaleras y el resto estaba cubierto por profundas sombras Gaspar encontró precariamente su camino hasta el balcón parándose una vez con considerable miedo cuando un fragmento de la gastada piedra aflojado por su pisada cayó haciendo un gran ruido contra las piedras del patio de abajo aparentemente no fue escuchado por los ocupantes del interior del castillo y al cabo de un rato reinició su ascenso cautelosamente se aproximó a la larga e irregular abertura desde la cual la luz salía hacia arriba agazapándose en una estrecha cornisa que era todo lo que quedaba del balcón espió un espectáculo de lo más sorprendente y aterrador cuyos detalles le produjeron tal perplejidad que tardó muchos minutos en comprenderlos estaba claro que la historia contada por los monjes teniendo en cuenta sus prejuicios religiosos había estado lejos de ser exagerada casi todo el interior del gran edificio medio derrumbado había sido demolido y desmantelado para proporcionar espacio a las actividades de Natharí esta demolición era por sí mismo una tarea sobrehumana para cuya ejecución el hechicero debía haber empleado una legión de demonios familiares además de sus diez discípulos la vasta cámara estaba irregularmente iluminada por el brillo de atanores y braceros y por encima de todo por el extraño centelleo de las enormes cubas de piedra incluso desde su ventajosamente elevado punto de observación el observador no podía ver el contenido de esas cubas pero una luminosidad blanca se derramaba hacia arriba desde el borde de una de ellas y una fosforescencia de color carne desde el otro gaspar había visto algunos de los experimentos y llamamientos de nadarí y estaba más que familiarizado con los utensilios de las artes oscuras dentro de ciertos límites no era melindroso tampoco era probable que se sintiese muy aterrorizado por las formas brutales e indefinidas de los demonios que trabajaban al borde del abismo junto a los pupilos vestidos de negro del hechicero pero un horror frío sobrecogió su corazón cuando vio la increíble casa enorme que ocupaba el suelo central un colosal esqueleto humano de más de cien pies de largo extendiéndose más allá de la longitud del viejo salón del castillo el grupo de hombres y demonios según todas las apariencias estaba ocupándose de vestir con carne humana el huesudo pie derecho del esqueleto el prodigioso y macabro armazón completo en cada parte con costillas como arcos de una nave satánica brillaba como si todavía estuviese calentado por los fuegos de la infernal fusión parecía brillar y arder con una vida antinatural temblar con una inquietud maligna sobre el brillo infernal y la oscuridad los grandes huesos de los dedos curvándose como garras en el suelo parecía como si estuviesen a punto de cerrarse en torno a una presa indefensa los tremendos dientes estaban fijos en una sonrisa sin fin de sardónica crueldad y malicia las vacías cuencas de los ojos profundas como los fosos del tártaro parecían bullir como una minada de luces engañosas como los ojos de espíritus burlones que spart se quedó atontado por la sorprendente fantasmagoría fuera de lo normal que se abría ante él como un infierno habitado después nunca estuvo por completo seguro de ciertas cosas podía recordar muy poco de la manera concreta en que el trabajo de los hombres y los asistentes era realizado oscuras y ambiguas criaturas similares a murciélagos parecían estar revoloteando de un lado a otro entre las cubas de piedra y el grupo que trabajaba como escultores cubriendo el pie huesudo como un plasma rojizo que aplicaban y moldeaban como si fuese barro caspar pensó pero no estuvo seguro después que este plasma que brillaba como si fuese una mezcla de sangre y fuego estaba siendo traído de la cuba que despedía un brillo rosado en jarras llevadas en las garras de las sombrías criaturas aladas ninguna de ellas sin embargo se aproximaba a la otra cuba cuya luz pálida estaba momentáneamente debilitada como si se estuviese apagando buscó la mínima figura de Natarí a quien no podía distinguir entre la multitud que ocupaba la escena el nigromante enfermo si es que no había sucumbido ya a la poco conocida enfermedad que le había consumido por dentro como una llama estaba sin duda oculto de la vista por el colosal esqueleto y quizá dirigiendo las tareas de los hombres y de los demonios desde su cama hechizado en la precaria terraza el observador no consiguió escuchar los furtivos pasos gatunos que ascendían detrás de él por las escaleras en ruinas demasiado tarde oyó el ruido de un fragmento suelto cerca de sus talones y volviéndose sorprendido se por el impacto de un golpe de masa y ni siquiera fue consciente de que el principio de su caída hacia el patio había sido detenido por los brazos de su asaltante fin de la primera parte estimado noctámbulo si el vídeo te gustó por favor dale me gusta y suscríbete gracias noctámbulo noctámbulo noctámbulo